Hola Clipetes, ya estamos aquí con un nuevo Tecnoticias de Clipset, el futuro de ayer, hoy, comenzamos ya Los últimos tiempos están poniendo la mar de interesantes en lo que respecta al futuro del intercambio de archivos por P2P, de los derechos de conexión y de la libertad de Internet en general Podemos empezar cuando la asamblea francesa no regendó la ley ADOPI, este era el intento del presidente francés para regular las descargas a través de Internet que permitiría suspender la conexión a los usuarios que tras dos avisos continuasen descargando archivos sin pagar derechos de autor La ley no fue aprobada porque no asistieron todos los senadores del partido de Sarkozy y la oposición votó en contra Claro que como buen político se las ha arreglado para volver a presentar la ley para que la aprueben sí o sí, lo que demuestra que lo de las leyes y los gobiernos es puro cachondeo Lo peor es que el Parlamento Europeo ha reculado en su paquete Telecom que incluía la necesidad de una orden judicial para interrumpir la conexión a Internet dando vía libre no solo a Sarkozy sino a cualquier gobierno a sacar adelante una ley similar Sin embargo, cuando estábamos a un paso de la creación de la policía de Internet más orwelliana, el Parlamento Europeo ha dejado en suspenso todo este proyecto lo que implica que entra en cuarentena hasta septiembre, cuando volverá a ser revisado y modificado Tal vez hayan tenido algo que ver las movilizaciones que han tenido lugar contra las restricciones de los derechos y de las libertades fundamentales de los usuarios de Internet y al hecho de que éstas fueran gestionadas por autoridades competentes El efecto más evidente de que corren mal los tiempos para la web lo tenemos simplemente mirando a Suecia donde se aprobó una ley similar y ya el primer mes de vida vio como se reducía el tráfico de Internet en el país en un 33% A esto se le ha unido la sentencia del caso Pirate Bay que sorprendentemente ha condenado al conocido tracker a una multa de 2,7 millones de euros y a un año de cárcel Curiosamente, antes de hacerse el comunicado oficial, la decisión se filtró a través de Internet como si fuese una peli de estreno pirateada Irónico, ¿verdad? Los tres miembros de The Pirate Bay que han recurrido a la sentencia han asegurado que seguirán luchando y que no pagarán la multa Pero lo mejor aún estaba por llegar cuando se descubrió que el juez pertenecía a diversas asociaciones de defensa de los derechos de autor Concretamente de la Asociación Sueca por los Derechos de Autor, SFU, y la Asociación Sueca por la Protección Legal Industrial, SFIR Vamos, que como juez imparcial dejaba bastante que desear. Solo por ese motivo podría considerarse el juicio nulo y la defensa ha pedido la repetición del juicio en base a este descubrimiento Eso sí, durante el juicio el partido pirata ha crecido un 20% y se ha convertido en la tercera fuerza política del país ¿Qué pasaría si lograse un escaño? Y otra pregunta para la reflexión ¿Es que estamos en pro de la piratería o en contra de que nos quiten nuestras libertades? Pero la cosa no acaba aquí, porque en España tenemos nuestro particular castigo con la nueva ministra de Cultura, Ángeles González Inde Una persona que en su currículum vitae acumula puestos de dirección muy relacionados con el lobby de las GAE Y está repleta de desafortunadas declaraciones sobre internet y su posible supervisión La asociación de internautas no solo ha creado una campaña contra ella, sino que ha convocado una manifestación para el próximo 24 de mayo en Madrid Frente al Ministerio de Cultura para reivindicar los derechos civiles, la universalidad y neutralidad de la red Pero es que todo internet se ha levantado contra la ministra El Twitter Sindepirate consiguió más de mil seguidores en pocos días El grupo de Facebook Sindepirate tiene ya más de 30.400 miembros Y por supuesto, múltiples blogs han dejado claro el peligro que representa que una persona que confunde los gigas con los megas Y que pretende ordenar internet, esté a la cabeza del Ministerio de Cultura Claro que esto no ha sido lo único que hemos sufrido Justo en Semana Santa, cuando la gente se pone ciega de torrijas mientras bebe Nur Salta la noticia en todos los telediarios de una sentencia contra la web InfoPSP Que es condenada a pagar 4.900 euros por ayudar a la distribución de contenido con derechos de autor Lo que se olvidaban de contar y nos lo revela el genial David Bravo Es que esa noticia ocurrió casi medio año antes Y se convirtió en noticia, caramba que coincidencia, justo en vacaciones Pero es que además no hubo sentencia condenatoria porque ambas partes llegaron a un acuerdo previo El dueño de InfoPSP, que cuenta con 22 añitos la criatura Se declaró culpable por miedo y para evitar males mayores como un juicio civil Aun cuando sabía que nunca antes se había condenado a una página en España por alejar este tipo de contenidos Dicho claramente, nos lo quisieron meter doblada como una victoria de los derechos de autor Y lo que ha sido es un intento de manipulación chapucero Para equilibrar toda esta tensión y para demostrar que somos super guays Tuvimos en Madrid a Tim Berner Lee El padre de la web que vino a celebrar su 20 aniversario El de la web, no el suyo, claro Como era de prever, dejó claro que la web de hoy es solo la punta del iceberg Llegarán nuevas tecnologías mucho más poderosas Que nos permitirán hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado Lo mejor está por llegar Señor Berner, ya nos gustaría a nosotros que fuese así Pero con este panorama de censura, no sé yo si vamos a llegar muy lejos Hablando de censura, el popular sitio de promoción de noticias Meneame Vio temblar sus cimientos cuando sus usuarios se sublevaron Contra la exclusión arbitraria de determinados miembros por parte de los gestores de Meneame Sin entrar en muchos detalles, lo que ocurrió es que este baneo provocó Que las noticias sobre la irregular actuación de Meneame Fuesen botadas masivamente en el propio Meneame Llegando a acaparar toda la portada Finalmente la bola de nieve creció tanto que no pudieron pararla y le sobrepasó Dándoles una buena lección de humildad a los meneadores oficiales Esperemos que el error de Meneame y su particular Van Day Logre cambiar en algo el panorama de este tipo de webs Nos despedimos como siempre con un poco de humor Recordando que los ladrones y la tecnología no se llevan demasiado bien Así lo demuestra una vez más el caso ocurrido en Nueva York Donde un avispado amigo de lo ajeno Se agenció el bolso de una chavala que guardaba un smartphone con Google Latitude activado El sistema de posicionamiento de personas a través del móvil Fue capaz de dar su localización exacta y por lo tanto la del ladrón La policía solo tuvo que seguir el rastro del móvil en Google Maps Y en pocas horas fue recuperado Mientras el individuo aún se preguntaba como narices lo habían encontrado Y ya sabéis que si queréis estar al día de lo que se cuece en el mundillo digital Podéis seguirnos en clipset.net Tu blog de estilo de vida digital Ale Clipetes Hasta el próximo 10 noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!